Hernando Raúl Arraúl Tafur, de 38 años, perdió la vida en medio de un accidente de motocicleta ocurrido el pasado sábado entre el municipio de Becerril y la Jagua de Ibirico Cesar. Las autoridades de tránsito confirmaron la mañana de este sábado 20 de enero el fallecimiento por accidente de un hombre que se desplazaba en una motocicleta. Según se pudo conocer, el conductor de la motomarca Discovery de placas MKD-62F se desplazaba en la vía que del municipio de Becerril conduce a la Jagua de Ibirico Cesar. Se trata de Hernando Raúl Arraúl Tafur, de 38 años, quien fue hallado sin vida por transeúntes, quienes de inmediato dieron aviso a la Policía Nacional. La víctima, según las primeras hipótesis, al parecer, conducía a exceso de velocidad cuando impactó contra un árbol, falleciendo de manera instantánea. Las autoridades del Cesar han alertado a los conductores para que verifiquen el estado de sus vehículos, además de respetar las normas de tránsito para evitar accidentes con víctimas fatales.